Quise renacer hoy en ti, y tú me dijiste que estaba dispuesto Toda bendición recibí, cuando me cubriste Confieso no hay nadie que me quite de tu vida Tú eres el camino y la salida No hay nadie que me quite de tu vida Ha sido mi camino y la salida Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora el camino para mostrarte Y que la gente puede encontrarte Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Me encuentro como nuevo, llego de nuevo Esa paz interior que se refleja y no quiero Alejarme de ti cuando ya andaba solo estaba Guiándome los pasos por donde yo caminaba Ahora camino diferente, no soy el mismo Ahora soy aquel que adoraba a Jesucristo Existen personas que me cambian el pensamiento Mi alma está dispuesta a seguir en crecimiento Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora camino para mostrarte Y que la gente puede encontrarte Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Conocerte para mí fue lo mejor que pudo pasarme Hazme un nuevo hombre, fue lo que te dije Me extendiste tu mano y mordaste mi carácter Y mírame ahora, ya no soy el mismo de antes Eres 100% mi vitamina Por mi camina Cuando estuve enfermo medicina Fuiste para mí Gracias te doy por lo que tengo Eres mi guía y mi sustento Quise renacer hoy en ti Y tú me dijiste que estaba dispuesto Toda bendición recibí Cuando me cubriste Confieso no hay nadie que me quite de tu vida Tú eres el camino y la salida No hay nadie que me quite de tu vida Tú has sido mi camino y la salida La salida Conocerte, para mí ha sido lo más grande Ahora el camino para mostrarte Y que la gente pueda encontrarte Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Tú eres el camino y la salida Eres la solución, la alternativa Tú eres la alternativa Yeah Oh yeah Yo usé la Y Yo siempre ando por la conexión Todo cambió desde que decidí Caminar contigo Ya Ajá Uh 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 Uh